Hemos arrancado bien el año, gracias a Dios, yendo a distintos puntos, viste, acá de la zona y en distintas ciudades, estamos convocados, así que contentos porque después de la lesión grande que tuve le seguimos poniendo garra y venimos con buena suerte. ¿Cuánto tiempo parado por la lesión y qué fue lo que te ocurrió para refrescar un poquito la memoria? Bueno, sí, yo de hacer cosas de tres años más o menos. Bueno, se me cae un caballo a mí en Biamonte, me quiebra tibio y peroné y bueno, fui operado y después tuve, hice, tenía que hacer rehabilitación y todas las cosas y bueno, no tengo mucha paciencia para aguantar así que a los cuatro meses de estar operado ya, arranqué a montar con la grupa nuevamente y bueno, seguí de a poco y después paré un tiempito y ahora arranqué hace del año pasado firme y este año. Pero estás bien, te sentís bien. Sí, 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 me siento bien en la pierna, ya tengo con lo del domingo, tengo tres apretones ya arriba de la pierna de la quebrada, pero no, no, gracias a Dios la vine aguantando linda. Este domingo estuviste en General Levacia donde también sufriste un corte, pero está bien, dentro de todo lo normal de lo que es una jineteada, ¿no? Sí, sí, creo que se sabe el riesgo que corremos nosotros en lo que es jineteada, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Gracias a Dios lo mío lo saqué barata porque me podría haber pisado la cara o algún otro corte y bueno, me engancha ahí en la oreja con la pata y bueno, me cortó un poco la oreja y bueno, me hicieron seis puntos. Pero estás bien, digamos, ¿no? Sí, me siento bien. El domingo nomás estuve bien. Tuvieron un rato ahí en observación después que me cocieron y tenía otra monta para hacer, así que me sacudí un poco las pilchas y me volví al campo de doma a cumplir con la otra monta. Bueno, hablando de cumplir este domingo, nuevamente ya tenés que estar en otro lugar. Sí, Roque, gracias a Dios, tengo varios compromisos. Este fin de semana tengo en reducción y ya después, en lo que es abril, se me viene la fiesta de Adele María, la fiesta grande. Voy a montar, si Dios quiere, unos caballos de Crespi. Después tengo una fiesta en Juanjorva. Hace rato me estaban llamando para Santa Eufemia. Tengo varias que he agarrado, así que... Y ya llegando más o menos a lo que es julio, como te contaba ayer, tengo nuevamente... me convocaron de vuelta para ir a la fiesta de Salta, la fiesta del Tamal, al campeonato, que el año pasado, bueno, quedamos terceros en el campeonato, así que vamos a aprobar de vuelta. Suerte este año. Lo importante de esto es que ha cambiado tanto de que hoy las propias tropillas llaman quizás a los mejores jinetes para que ellos monten sus propios caballos. Sí, así es, Roque. Hoy lo que más se hace es un desafío, un encuentro, como nosotros le llamamos. Cada tropillero pone su mejor caballo y sí, trata de buscar a los chicos que andan más o menos bien, ¿no es cierto? Cada cual hace lo que puede arriba del caballo. Y bueno, y tanto uno como montador también trata de elegir siempre el mejorcito caballo para ir a pelear un premio. Me contabas que tenés un sueño, ojalá se te pueda dar, por lo menos de poder participar, que es poder llegar a Jesús María. Sí, ese sueño no es solo mío, es todo montador, ¿no es cierto? Es como un jugador de fútbol que le quisiera llegar a jugar un mundial. Y bueno, nosotros, el sueño mío es poder llegar a Jesús María, poder cumplir, ¿no es cierto? Poder llegar y bueno, allá se verá el resultado, ¿no es cierto? Pero yo con solo cumplir y poder llegar ya sería todo para mí. El tema de que se te abre un panorama interesante en el sentido de que tenés que estar en cada uno de los, bueno, festivales donde se hace un pre-festival, digamos, una pre-clasificación. Claro, así Roque, se hacen distintas zonales, tanto acá en Córdoba, en distintas provincias, ¿no es cierto? Y bueno, donde podemos ir, que podemos entrar, porque por ahí te piden que tengas el cambio de domicilio, que estés radicado, uno siendo de Córdoba, ¿no es cierto? Por ahí a San Luis nomás, tenés que estar radicado, algunas otras cosas que te piden. Pero por ahí no es tan difícil, se puede, se puede. Si no, ir a Mendoza, a Salta, todos esos lugares y hay que buscarla, hay que buscarla la clasificación para, bueno, probar suerte y a ver si se puede llegar. Jesús, como siempre, como te decía ayer, ojalá se te cumpla, por lo menos de poder estar en una pre. Después, una vez que llegás ahí, ya el destino dirá lo que tiene que ser, ¿no? Pero la mejor de la suerte para este año. Bueno, Roque, ya muy agradecido por este espacio, ¿no es cierto? Y bueno, dejame agradecerle a mi familia, que siempre, bueno, me está aguantando. Después de lo que me pasó, no querían que supieran más nada con seguir montando. Y bueno, uno me hizo oído sordo y siguió haciendo lo que nos gusta. Y agradecerle a mi familia, a todos mis familiares detrás, a mí y a todos. Y siempre, a Tropillero, agradezco porque siempre me tuvieron en cuenta. Y bueno, todavía tengo las puertas abiertas. Vos decías, este es mi deporte, me decías, este es mi deporte y me gusta y lo voy a seguir haciendo mientras pueda, ¿no? Sí, Roque, por ahí mi viejo, cuando yo arranqué a montar, yo jugaba, estaba jugando al fútbol para San Martín y bueno, los caballos me gustaron siempre. Y bueno, se me dio un día por ir a una jineteada, acá en Maquena, en el club del grano, estaba en la cancha vieja antes. Y bueno, arranqué ese día montando ahí y de ahí no para ni más. Digo, si me permitían determinada nota, vos jugabas al fútbol y hoy terminás montando. El team que montaba, hoy terminás jugando al fútbol, ¿no? Sí, sí, son cosas, viste, que por ahí, son cosas del destino, ¿no es cierto? Que por ahí uno elige la conveniencia de uno, capaz que el gusto más de uno que tenga. Y bueno, va probando suerte por otro lado.